¡Suspechado por favor! ¡Ahí va atrás! ¡Hazle la entrega del cinturón! ¡Intergénero Martín García! ¡Y ahí luce! ¡Ya campeón intergénero! ¡Por primera vez en la historia! Bueno, gracias a todos por acompañarnos todo este año tuvimos tres super luchas únicas en Argentina únicas en Titanes en el Río y únicas en América del Sur ¡El característico saludo! ¡Titanes en el Río! ¡Chau!